Ella dice que no vuelve a pasar Que prefiere la soledad Que volver a confiar Y no la se va a valorar Y tener que lidiar con lo mismo Ella ya no cree en el amor Que vivir sola es mejor Que no vuelve a enamorarse nunca más Eso no vuelve a pasar Ella ya no cree en el amor Que vivir sola es mejor Que no vuelve a enamorarse nunca más Eso no vuelve a pasar Y de eso está segura No comete la locura de volver Enamorarse Solo ve en su figura Para una aventura Y después olvidarse Ella cuenta se dio De la mala intención Lastimó su corazón Y ahora lo cerró Y lo cerró con doble llave Pa' que nadie entre Se cansó de que la vean como un juguete Se va de viaje Para olvidar los males Prefiere esta soltera Que con mala gente Se acostumbró A vivir así Solita Que con mala compañía Ella ya no cree en el amor Que vivir sola es mejor Que no vuelve a enamorarse nunca más Que eso no vuelve a pasar Ella ya no cree en el amor Que vivir sola es mejor Que no vuelve a enamorarse nunca más Que eso no vuelve a pasar Su corazón quedó marcado Tantas desilusiones Falsas promesas Ya no hay que la emocione Ella sabe cuánto vale Ya no se junta con animales Que no sabe lo que quiere Y que solo la hieren Ella dice Que no vuelve a pasar Que prefiere La soledad Que volver a confiar Que no la se va a valorar Y tener que lidiar Con lo mismo Ella ya no cree en el amor Que vivir sola es mejor Que no vuelve a enamorarse nunca más Que eso no vuelve a pasar Ella ya no cree en el amor Que vivir sola es mejor Que no vuelve a enamorarse nunca más Que eso no vuelve a pasar Oye Como dicen por ahí Las mujeres son como las flores Si no las cuidas Se van a marchitar Es ese noque Villa Lomo Records Abbey Music Abbey Music